Bienvenidos de nuevo a otra relajante velada de XCOM, donde definitivamente nos tomamos las cosas con muchísima calma y no tomamos decisiones precipitadas y no nos casi matan a todo el mundo en las misiones y además no nos está intentando abandonar ningún país ni nada por el estilo. Así que preparaos para relajaros y pasar una velada estupenda y sin ningún tipo de sobresalto, porque probablemente no ocurra nada extraño ni vaya a morir nadie, ni nada por el estilo, porque todo sale generalmente bastante bien. Ahora, como ya dije, nos va a abandonar Nigeria, y me da tanta lástima que les voy a acusar de terroristas, así que puede que hoy sea la misión de infiltración a la base de EXHOLT, pero me voy a esperar un... bueno, estamos ya casi al final de mes, no me voy a esperar mucho, pero quiero ver las pruebas psiónicas, definitivamente y a lo mejor investigar el fusil de plasma si puede ser, pero dentro de poco empezaré a señalar de dos acusadores a gente al azar, y por gente al azar quiero decir Nigeria. Así que vamos a ello, para luego estar de... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Un día, solamente un día, para que... esto. Nuestro último candidato es... diferente. Estamos viendo niveles de energía psiónica muy distintos a los detectados en pruebas anteriores. Es nuestra primera prueba, pero... vale, vale, lo que tú digas. Guay. Vamos a... tenemos psiónico. Eso es bueno. Bueno... relativamente... vamos a ver quién es. Desde que la humanidad miró por primera vez las estrellas, nos hemos preguntado qué hay más allá. Muy pocos se han atrevido a mirar dentro de sí mismos. Las profundidades de la mente humana guardan más secretos de cuantos podríamos imaginar. Qué ironía que el modo de derrotar a nuestro enemigo no provenga de las armas ni de la maquinaria de guerra, sino de nuestro propio interior. Y si lo conseguimos, habremos visto un reflejo de lo que nos depara el porvenir. Habremos creado algo... extraordinario. ¡Fenomenal! ¡Harris! ¡Ah! Esperaba por una parte que fuera Johansen, que tiene superfavoritismo máximo, para conseguir los superpoderes, pero no. Jeremy Harris lo han sacado del microondas y se estaba medio fundiendo todavía, aparentemente. Soy el único que le parece un poco asqueroso las texturas, la animación de cuando salen de la cosa esa. Es como inquietante, no sé. No me termina de acabar de gustar del todo. Es como raro. ¡Harris! ¡Tiene superpoderes! ¡Buen trabajo! ¡Felicidades! ¡Estamos entusiasmados todos! Y esto demuestra la teoría que tenía yo de que efectivamente eres mejor que el otro médico. ¡Mi médico ha conseguido superpoderes! Lo cual no está mal, porque el médico la verdad es que es una de las clases con menos cosas útiles para matar gente. Para ayudar al personal y todo eso sí, pero para matar, matar no tanto. Así que la verdad es que casi ha sido el mejor que podía haberme evolucionado. Pero la verdad es que, como ya digo, el favoritismo me decía, tiene que evolucionar Okamoto. ¿Era Okamoto la que estaba...? Sí, ¿no? Okamoto era una de las que estaban metidas, ¿no? Lo estoy flipando ya. Sí. ¿Estáis todos chicos? ¿Estamos todos? Bien, míralo. Le han puesto aquí... Ah, por cierto, creo que tengo que evolucionarlo. O sea... ¿Qué tal? ¿Eh? Sin mangas de camisa. Fenis... Que eres... La verdad es que no esperaba que evolucionaras tú, si te digo la verdad, que tuvieras poderes mentales. Tú parecías el menos loco de los tres que metí. Eh... Pero bueno, parecías el más cuerdo. Y fíjate qué cosas. Las experiencias engañan un montón. Las habilidades sínicas, como siempre, solamente le puedo dar la primera ahora mismo... Ya... ¿Qué hacía exactamente? Porque no suelo usar gente como tú. Eh... Vale. Puede haber sonado un poco racista, pero me refería a lo de mal de la cabeza y todo eso. No... No a nada más. No te ofendas. Eh... Hace que el objetivo empiece a perder el sentido de la realidad y sufra bla 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 bla. Creo que es control mental. Creo que es control mental. Puede haberle puesto control mental y ya está. Desbloquear más entrenamientos y hace que el objetivo empiece a perder el sentido de la realidad. Pero aquí me estás... Eh... Ya lo descubriremos. No recuerdo si control mental era esa o una de más adelante, pero es que me canso de leer. Estoy aquí para jugar videojuegos y no para leer. Madita sea. Si quisiera leer, me iría a la biblioteca. Lo que quiero decir es que... Solamente un momento. ¿Puedo meter a más gente? Porque ya que estamos... ¿No tenemos una obligación ética de preparar a estos soldados para los cambios? ¿Los cambios permanentes que sufrirán? Sen... Deja de hacer de portera. Te tengo que poner a hacer alguna investigación o algo, macho. En cuanto voy a vuestras... En cuanto voy a visitaros... Bien, con sus esfuerzos por apoyar al equipo de investigación, comandante. Ya he puesto a trabajar en el laboratorio a los nuevos reclutas. Nadie tiene que hacer en esta base, ¿verdad? Eh... Si quisiera tu opinión, te la pediría. Un botón de hablar con la persona sería más interesante... Que no... Que no que te hablen automáticamente. Y ahora me quejo, pero si me dieran la opción de hablar... Estaría perdiendo el tiempo absolutamente hablando con todo el mundo en todas las ocasiones. O sea que no sé que es peor, pero da igual. Me voy a quejar de todas formas... Porque estoy en mi derecho como ciudadano español a quejarme de absolutamente todo y nunca jamás poner ningún remedio. ¿Qué es lo que quería hacer? Un nuevo capítulo para los libros de historia. Este es el fin de una era para la humanidad. Incluso cuando derrotemos a los últimos alienígenas, ¿qué pasará entonces? ¿Habremos sacrificado nuestra humanidad por un bocado de su tecnología? Y si logramos aprovechar aún más este poder, ¿nos arriesgamos a que nos consuma? ¿Quizá igual que los consumió a ellos? La próxima vez que me interrumpan me voy a levantar y me voy a ir a hacer un sándwich o algo que tengo hambre. Que hay que merendar. Y está aquí la gente contándome su existencia, su vida y milagros. No avanzamos, no avanzamos. Luego la gente, claro. Es que los vídeos son muy lentos. Te tiras media hora haciendo el mono en la base y cuando te han terminado de hablar se te olvida. ¿Para qué demonios has venido siquiera al principio? ¿Para qué he venido? Ah, joder. No, ya espera. Lo sé, lo sé. Genética. No es aquí. Casi. ¿Cuartel? ¿Dónde metéis estas cosas? Los laboratorios psiónicos. Esto. ¿Cuesta el erio o cuesta alguna cosa meter a más gente? Porque, como ya tengo a mi equipo principal disponible, ¿por qué no meter...? No Koenig, por dios, tú no. Tú ya te necesitamos y no te mueras en las misiones y eso. Cloud no te lo crees ni tú. Además te necesito para infiltrarte por ahí. Alfa, definitivamente, ¿por qué no? ¿Necesita algo para...? Espero que no necesiten nada para investigar si tiene superpoderes. Maldir, ¿por qué no? Maldita sea. Y... Tengo a alguien más así que... Predator. Podría... Joder. Koenig. ¿Por qué olvido a tu mote por un segundo? Thomas Harris. ¿Tú quién eres siquiera? Cloud es que lo necesito para infiltrarse, probablemente. Marshal. Marshal, maldita sea. Hay que demostrar que definitivamente Fenix es mucho mejor... Es mucho mejor que tú. En plan médico y como persona. Y en general como persona que te saluda por las mañanas y te dice... Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? Cosa que tú no haces porque eres un poco engreído. Así que al microondas a deshacerte un poco. Perfecto. Bien. Eso está hecho. Magnífico. Ahora... Investigaciones. Tenemos una investigación en dos días. Debería buscar... Ay dios. Quedan un par de días del mes. Vamos a apurar. A ver si nos atacan los alienígenas. Porque sí. Y ya en el ultimísimo momento... Es la hora de acusar a gente al azar. Y por acusar a gente al azar quiero decir... A ver si los que me van a abandonar tienen ahí la base dentro. Buscar actividad, maldita sea. Perfecto. No hay investigación. Podemos hacer fusiles de plasma ligeros. Lo cual me interesa. Porque... Seguro que tengo alguno de algún tío de estos que maté en alguna misión. O sea que alguno tendré gratis ya. Para mi médico. Le vamos a poner todo nuevo. Ahora... ¿Qué quiero? Me gustaría investigar la hiperonda. Tal vez. Pero... A ver. De las opciones que tengo cañón de plasma es para los aviones. Que aún no. Pero pronto tengo que hacer el nuevo caza. Aunque diga que vaya a ser lento. Me pueden los aviones enemigos. Y eso... O sea. Los ovnis enemigos y eso es malo. El fusil de plasma pesado es una opción. Interesante. La verdad. Pistola de plasma para los francotiradores no vendría mal. Pero el Elerio... No sé cuánto tiempo lleva aquí. A lo mejor no tanto. Vamos a hacer como que sí. Y no lo he investigado nunca. Y hay que investigarlo. Y creo que es más importante. Y seis días. Y ahora sí. No voy a dejar que se termine el mes. ¿Cuánto falta? Seis días. Esto no se actualiza ni para Dios. Lo que tú digas. El 35 de agosto o 34 de agosto es cuando definitivamente me viene el consejo de informar. Será mejor que no. Será mejor que ya nos tiremos al toro. No, espérate un momento. Me acabo de acordar de una cosa que llevo olvidando los dos últimos o tres capítulos. O sabe Dios cuánto tiempo. Que es que cuando hice la misión de defender la base de los alienígenas. Madre mía. Yo. Todo súper organizado. Que lo tenía pensado hace algún tiempo ya yo creo. Hay que darle la medalla. Solo te da una medalla de ese estilo. Había que elegir nombre. Y había que dársela a alguien. Y ponerle una ventaja. Pero la ventaja creo que ya se la puse o no me acuerdo. Pero ahora lo explicaré todo. Porque ha llegado el momento ahora que Okamoto ha salido del horno. Dije que Okamoto necesitaba más medallas que era la líder y todo eso. La medalla super exclusiva y la mejor medalla del mundo. Mejor incluso que Bruce Willis. Es la hora de dársela. Por Dios. Dentro música. Y el premio anual Montgomery Burns por su sobresaliente labor en el campo de la excelencia. Es para definitivamente Yukiko Okamoto. Madre mía. Que premiaco. Fenomenal. Fantástico. Ya está. El nombre lo he tenido que resumir un montonaco porque no cabe. Pero ha merecido la pena. Yo diría que ha merecido la pena. Se me ha olvidado mostrar que hace. Que haces medalla. No se si lo he mostrado otra vez y por si acaso poder asignado. Todo el pelotón recibe más 5 a la voluntad y defensa en el combate. Y una estatuilla preciosa. Fantástica. Y el orgullo de ser definitivamente el premio anual Montgomery Burns. Por su sobresaliente labor en el campo de la excelencia. Santa madre de Dios que traba lenguas. Y no voy a volverlo a decir nunca más. Pero perfecto. Okamoto te lo has ganado definitivamente. Y ahora sí. Hay que acusar. Ahora que hemos despistado a la prensa. Están entretenidos con la entrega de premios y toda la tontería. Acusemos sin ningún fundamento. Bueno tenemos un fundamento. Pero es un poco. Es un poco. 33,3 por ciento. El periódico por supuesto. De probabilidades de que sea Nigeria. Donde estamos. Operaciones encubiertas. Nigeria. Acusarles total y absolutamente. Y como no sea. Va a ser una desgracia. Pero no lo pienso reiniciar. Que le den. No es técnicamente. No es técnicamente. No es técnicamente. ¿Cómo se llamaba? Hombre de hierro. Pero como si lo fuera. Me da mucha pereza volver hacia atrás. Y nuestras decisiones tienen repercusiones. Como por ejemplo. Los nigerianos nos van a odiar un montonaco. Nigeria. Dejen de perder el tiempo y muevan el culo. Jefe central. No es el momento. De verdad que no. Comandante. Ups. Parece que ha identificado erróneamente. A la nación responsable. De alojar el cuartel general de Exolt. Y ello ha acarreado graves consecuencias políticas. Si este consejo quiere permanecer unido. Ante la amenaza alienígena continuada. Hay que evitar más fallos. Bla, 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 bla. Se iban a ir de todas maneras. Podían lanzar satélite. Eso es cierto. Pero... Uy. Ni siquiera tienen la luz al unisono con el resto. Eh... Que... Que mazo. Bueno, si. Es una guarda. Pero no es por no haber hecho misiones de Exolt. Si he hecho como 300 misiones de Exolt. Si nos conocemos a la gente de Exolt ya por nombre. Si nos conocemos nombre y apellidos. Si quedamos para jugar al golf. Con ellos. Si somos prácticamente colegas. Si el otro día le enviaron una carta a los de Exolt. Que era para nosotros. Porque se confundió el cartero. Y tuvieron que venir a darnosla. ¿Por qué? Porque ya es como si fuéramos lo mismo. Que estamos ahí todos los días. Pero no nos quieren decir dónde está su casa de verdad. Malas personas. En definitiva. Esto ha servido para cabrear muchísimo a Nigeria. Como me temía que iba a ocurrir. Pero ahora es 50% de probabilidades. Y haré. A principio de mes. Como ya dije. Una nueva misión de infiltración. Super entretenida. Informe del consejo. Por favor. Búrlate de mí. Lo espero con entusiasmo. Comandante. Este consejo se alegra de ver que nuestro apoyo continuo al proyecto ha valido la pena. Esperamos que los éxitos actuales sean sólo el principio de un esfuerzo constante por eliminar la amenaza extraterrestre. Tenía que haber lanzado el satélite. Mierda. Eh. Bueno. Ay, me han dado científicos e ingenieros. Eso es bueno. Guau. Me gusta ese dinero que se reducirá bastante seguro después. Me han dado un rango B y ahí yo voy a estar súper orgulloso porque... Odiaba a Mr. Proper en secreto a los nigerianos por algún motivo. Así que bien. ¿Tengo dinero? Tengo dinero, madre mía. Vale. Se acaba el mundo. Ahora de verdad se acaba el mundo. Lo primero. Pero ya. Ya. Operaciones encubiertas. Gastarnos el poco dinero que... Bueno. Ahora tenemos... Gastarnos el dinero. A tontas y a locas. Iniciar análisis. Identificación confirmada. En Rusia. ¿Qué haces en Rusia? Ya. Pues vamos para allá. Eh. No. Okamoto. No. ¿Dónde está nuestro archivo... Nuestro archivo expiatorio? Cloud. Cloud. Te echaba de menos. Eh. Ya te puedes ir largando. Pero... Que no se te congele el culo en Rusia. Allá que va. Allá que va. En una semana o por ahí. Luego nos cuentas. Te haces las fotos ahí. Eh. En el... En el Kremlin y todo eso. Y nos las envías. Y nos dices. Oye. Que estoy aquí. Que venía a recogerme ya. Que me he cansado de estar en Rusia. Y... Y... El Erio en dos días. Como no... Tengo que esperar a la operación encubierta. A lo mejor. Bien los alienígenas. O algo. No sé. Pero vamos para allá. Eh... Seguir buscando. ¿Qué estoy haciendo? Tengo dinero. Es un concepto nuevo para mí. Tengo. Dinero. Gastárselo todo. Los nuevos ingenieros. Comandante. Siempre... Ah vale. Que son ingenieros. Digo todavía. Me va a decir algo. Que sí. Que he metido al negro al microondas. No me lo tengas en cuenta. No me lo tengas en cuenta. Sé que puede verse con malos ojos. Pero... Pero pensaba que me iba a contar todavía de que soy... Un inmoral. Por amor de Dios. Pero no. Esta vez. Esta vez no. Le estaba jugando yo aquí. Demasiado pronto. Tengo para mejorar el CM. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo he conseguido el Elerio? ¿Cuánto? Pensaba que me pedían más. ¿Cuánto piden para mejorarlo? 60. ¡Ay! Tengo justo 60 de mezcla. Digo Elerio. Quería decir mezcla. Perfecto. Pensaba que no podía haberte mejorado antes. Eh... Vapor reconstitu medicastro. Fenomenal. A lo mejor sirve para algo. Probablemente no. Pero bueno. Sí. A lo mejor puedo curar un turno con Pedersen y puedo hacer poderes mentales. Fénix. ¿Por qué no? Eh... Investigaciones de historias. Cosas que no sean de bees. Por favor. Que no uso de eso. Uh. ¿Qué es esto? Podemos reducir el tiempo de carga de cazas y unidades bees. Los cazas a lo mejor me puede servir para algo. Pero los cazas los voy a cambiar dentro de poco. Pero reparante de los cazas... No. No. Ahora mismo no. Luego si eso. Recuérdamelo eh. No. No se me va a olvidar seguramente. ¿Puedo construir alguna instalación? Esto no es construir instalaciones. ¿Puedo construir alguna instalación? Seguramente. De energía no vamos mal del todo. Pero no vendría mal cuidarse un poco en salud. Super mega satélite del infierno 3000. ¿Podemos hacerlo? No. ¿Qué nos falta? Digo como me falte ahora de repente mezcla o algo así me da algo. Porque me acabo de gastar toda. ¿Ingenieros aún no tengo? ¿Cuánto me faltan? Diez a uno que son dos. Dos ingenieros. Estúpidos ingenieros. Podéis hacer a las extra o algo. Ay. Me fastidia. Necesito el nexo de satélite. Para poder comprar más satélites. Dos o tres más. Y hacer así. En plan programa de la televisión. Satélites para todos. Uno para ti. Y otro para ti. Y para ti. Y para el del fondo. Satélites para todos. Y caerle súper bien al consejo y que me paguen muchísimos dineros. Para poder hacer que acusarles sin ningún fundamento de que son terroristas. Y que me acaban abandonando. Pero a ser posible después de que me hayan pagado el mes. Lo cual siempre es bueno. Veamos. Generador de energía. No necesito por ahora yo creo. Podría construir un taller. Pero es que no me gusta construir talleres. Y dos ingenieros a lo mejor una misión me lo pueden dar. Pero tengo que estar súper 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 ojo a visor. A los ingenieros. Así que cavar agujeros o algo. Que no estéis haciendo nada. Por dios. Están aquí perdiendo el tiempo. Y yo tengo dinero que gastar. Podría construir un generador de energía más. Porque siempre tarda un poco de tiempo. Y a lo mejor el nexo de satélite necesita. Uy. Puedo hacer un generador de elerio. Pues ya está. Decidido. Acabo de investigarlo. Y no sé qué hacer con él. Santo dios. Cuesta mucho dinero. Pero me da bastante bastante energía. Así que adelante yo digo. Uy. Uy. 14 diacas. No está mal. No está mal. Bien. Pues. Sigamos a lo nuestro. Yo creo. Creo que no puedo construir nada más. Eh. Aquí. Si construyo un taller. ¿Cuántos me dan? Es que me dan 5 ingenieros. No son muchos ingenieros. Pero bueno. Y 13 potencia gasta. No es mucho. Dinero cuesta dinero. Y es que 2 ingenieros no es tanto. Y. Y el nexo de satélite. ¿Cuánto dinero costaba? Cuando eso. 250. Es bastante pasta. Si construyo el taller. No puedo construir el nexo. Porque me falta dinero entonces. Manda. Manda narices. No está mal. No está mal. La ironía. Así que. Pronto. Pero todavía no podré. Lo que sí que haré. Va a ser encargar los satélites de antemano. Lo más probable. Vamos a coger. Tres satélites. Para no pillarnos los dedos. O bueno. Dos satélites. Que ya tengo uno. No. Comandante. Nuestras instalaciones. No te. No te preocupes. Han alcanzado su capacidad máxima. Deberíamos construir enseguida nuevas instalaciones de transmisión para desplegar más satélites. Pero que me gusta tener los satélites parados para nada. Déjame. No me juzgues. ¿Qué más puedo construir? Tengo cosas. Espérate un momento. Eh. Fusiles de los nuevos. Fusiles. Cheto espaciales. De. De. Como se llame. Ahí. Puedo construir. Esto no vale para nada. Blindaje de quitina. No puedo. Ay. Crisálidas hace tiempo que no salen. Tal vez no debería haber dicho eso. En un millón de años. ¿Dónde están los? Plasma. Plasma. No podía construir los de plasma ya. Los investigué. Estoy ciego. Plasma. No veo la palabra plasma por ninguna parte. No la puedo construir. No los he investigado aún. Estoy seguro de que los había investigado. Ah. Ah. Ya. Uy. Esto tiene que estar cheto. Voy a construir una solamente por probar. Y a lo mejor no la utilizaré nunca. Espero tener fusiles de plasma. Puedo. A lo mejor. Voy a ver el mercado gris. Negro. Básicamente. Para ver si tengo. Loco. Porque aquí debería poder venderlos. No. No los he ido vendiendo. No estoy tan loco. No tengo ningún fusil de plasma. Y no los puedo construir. Seguramente esté perdiendo tiempo para nada. Y debo tener alguno por ahí tirado. Y no lo he visto. No. Esto es ridículo. Estoy aquí mirando todo. Ah. Ligeramente preocupado. No os voy a engañar. Pero vamos a investigar el Elerio. Dos días. Y el resto del dinero me lo guardo. Porque ahora mismo no me acuerdo si necesito construir algo así. Súper urgente. Veamos. No podemos fabricar el Elerio. Solo podemos encontrarlo. Lanzar con mejorado. Y. Elerio gelatinoso. Esto es nuevo. Lanzar con mejorado. Vale. Esto es lo de siempre. A lo mejor debería mejorarlo. O a lo mejor debería mejorar los botiquines. Que no sé si los mejoré. Y el Elerio gelatinoso. El uso del Elerio en situaciones tácticas es bastante arriesgado. Vamos a ir gastando el Elerio por las batallas como los locos. Podemos añadirlo al lanzallamas. Si tú lo dices. Valen. Tú misma. Plasma. Pero que conste que estás un poco loca, ¿no? Cañón de plasma. Pistola de plasma. Fusil de plasma. Pero este es el pesado. Pero no es... ¡Uh! Esto lo quiero. Pero no es el pequeño este investigado, ¿no? O sea, no me he vuelto loco todavía. Debería investigar la comunicación de hiperonda ya. Porque me va a mandar alguna otra cosa de construir en la base, me parece. Y a lo mejor me da alguna otra ventaja. Y son tres días. Y después tirar las armaduras... Que sí, que sí. O algún armadillo. Últimamente estamos descubriendo muchas novedades importantes. Aunque el comandante sectoide es un sujeto interesante, Debo admitir que... Este dispositivo también me ha llamado la atención. Capítulo especial dos horas y media. Nada más que con gente hablando en la base. Perfecto. Bien. Vale, eso digo. Que dura poco tiempo y... Se hará y... Cosas. Y van a salir los de las pruebas. Sí, también. Dentro de poco. De verdad espero tener armas que por algún motivo no las puedo ver las que tengo almacenadas. O no lo encuentro, me quedo totalmente... Vamos a buscar actividad. Comunicación de hiperonda. ¿Dónde están los alienígenas? Ah, no me gusta esto. Siento que no estoy haciendo todo lo que debería poder estar haciendo. Eh... Se puede construir el enlace de hiperonda. Era lo que me imaginaba. Puedes crear una sala muy bonita que te va a permitir avanzar en la historia. Perfecto. Y ahora me toca decidir. ¿Cañón de plasma para las naves? Ahora mismo no. ¿Pistola de plasma? Podría ser interesante. ¿Fusil de plasma? Definitivamente interesante. ¿Armadura titán? Santo Dios, sí. Y el nuevo cazo dura mucho pero será lo siguiente probablemente. Vale. ¿Algo más? ¿Qué debería hacer? Tengo dinero. ¿Quién quiere mi dinero? No sé qué hacer con el dinero. Al primero que veo empiezo a regalar dinero por la calle ahí. Quédatelo. No sé qué hacer. Ah, mira. El héroe gelatinoso está aquí. Lanzar con mejorado podría hacerlo. Tal vez. Sí. La verdad es que capturar los alienígenas de estos niveles va a ser complicado. Esto me interesa. En siete días lo tendré mejorado y me voy a olvidar de ello. Pero bueno. El héroe gelatinoso... Hombre, el lanzallamas. Mejorarme el lanzallamas de Pedersen puede ser una idea. Ay, Dios. No puedo tener dinero. No puedo tener dinero. Hasta el mes que viene no puedo crear el Nexo Deep, pero onda. Lo cual no me va a permitir tirar los satélites. Lo cual el dinero va a ser menos. Bah. Seguro que hay alguna misión que me dan muchísimo dinero y ya está. Le avisaré en cuanto acabe la producción. Uf, qué estrés. Ahora sí. Ahora sí que me siento cómodo. Decisiete de dinero. Esto se parece más a lo que me gusta a mí. Madre mía, qué mal le he pasado. Perfecto. Ahora ya... ¿Alienígenas o alguien? Nuevos... Gente salió del microondas. Y están bien tostados. ¿Ves? Marshall. Te lo dije. No me creías. Fenix es mucho mejor que tú. Él tiene poderes. No como otros. Y Alpha no ha tenido poderes. Qué lástima. Esperaba que tuviera. Solamente porque sí. Estaba cheta. Pero un par de psiónicos me hubiera gustado. Nada más que por tener ahí superpoderes que casi nunca utilizo. Y porque queda bonito el símbolo de... Oye, soy psiónico y tú no. Pero bueno. La operación encubierta es ya. Si es que al final nos hemos ido a la operación encubierta. Los alienígenas no están. Pero oye. A lo mejor hoy descubrimos. Y si no, ya voy a acusar a todo el mundo. Todo. Incluso países que no sean. Australia seguro que ha tenido algo que ver. Está con pinchar. Está en el ajo. Australia. Qué coste que tengo la vista puesta en ti. No me has abandonado ya, ¿no? No. Perfecto. Sé que estáis ocultando terroristas en vuestro país. Voy a empezar a acusar a la gente así porque sí. Porque me toca las narices que estoy aquí en Exol todos los días. Y aquí no... Aquí no hay nadie. Aquí no... No me dicen nunca dónde están. Excavación completa. Agente encubierto. Ah, he hecho un agujero en el suelo. Perfecto. Iniciar misión. Excelente. Estamos ansiosos por ver sus progresos. Y vamos a cambiar el equipo porque ahora sí que tengo a la gente... Tengo a todo el mundo. Creo que tengo a todo el mundo. Tengo a todos los importantes. Y tú, Malder, tampoco has tenido superpoderes. Tanta teoría conspiratoria, tanta historia y luego nada. De verdad que estoy... No estoy enfadado. Solamente estoy defraudado. ¿Vale? Pero no te lo tomes a mal. Pero te vas a tu casa. Así que cambiar el equipo e ir a la misión de una puñetera vez. Que por lo menos son los de Exolt. Y nos podemos reír un poco de ellos. O sea, mejor que no la cague. Pero, pero, pero bueno. Me reí... Intentaré... Esta vez a lo mejor no los intento tirar desde los edificios. Pero a lo mejor les... Les estiro dos canzoncillos por detrás y me río de ellos. Acabo de desarrollar un arma de plasma. ¿Tendrán armas de plasma los de Exolt? Por una parte me gustaría porque los diseños molarían. Y por otra parte puede ser... Ufff... Dar un poco de miedito. Cambiar el equipo. Un segundo literalmente y nos vemos ahora. Y... Hemos vuelto. Eh... Madre mía. Mira, mira a Harris. No sé por qué le he puesto el último. Con superpoderes y toda la tontería. Pero le he puesto... Mira el fusil de plasma como lo luce. Si que tengo fusil de plasma... Solo tengo uno. Eso es la cosa. Pensaba que tendría más. Tengo un fusil de plasma ligero y no más. Tengo que vender estas movidas. Me he dejado cosas por vender. Luego cuando necesite dinero, que es ya... Las venderé. Pero bueno. El fusil de plasma ligero es super estiloso. Madre mía. Me... La tontería de que ahora los objetos se le pongan del color del personaje es un detalle... Super tontuno. Pero que me encanta. Me encanta que cada uno lleve las armas personalizadas de su color. Es una cosa que me parece que sin la expansión no ocurría. Y ahora sí. Y es fantástico. Así que super bonito el este rojo y verde alienígena. Maravilloso. Una combinación de colores estupenda. Me encanta. Y le he puesto a Okamoto el... El... ¿Cómo se llamaba? El... Esto de aquí. La baliza de imitación. Que me parece que lanza algo para despistar a los enemigos. ¿Por qué no? Si lo puedo utilizar lo utilizaré. Y a Murdock un botiquín por... Por llevar... Por llevar al... Francotirador médico por si acaso. Porque solo llevar un médico pues coño si lo matan... Tener un... Alguien que reviva de... De emergencia. Pero esperemos que no maten a nadie. A ser posible. Comencemos la misión y esas movidas... Nave de descenso en destino. Nuestro último análisis de datos indica que hay una célula de Exolt en Rusia. Strike 1 prestará apoyo para ayudar a nuestro agente a obtener los datos de Exolt. Tiene que obtener datos. Mmm... Bueno. La obtener datos creo que son un poquito más complicadas. Prefiero esperar a que la gente vaya a los sitios. Pero bueno... No es demasiado más complicada. A ver la partida como es. Nuestro agente estaba en posición para transmitir los datos obtenidos cuando las fuerzas de Exolt llegaron a su zona de operaciones. El codificador está ocultando la posición de nuestro transmisor. Pero si Exolt logra piratearlo, localizarán el transmisor. Y si piratean ambos no podremos recuperar los datos intactos. Tenemos un nuevo objetivo. Estaba casi seguro de que esta era de las misiones de las que hay que ir a capturar dos sitios. Pero no. Es de las de defender. Estas sí que me gustan. Así que nada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rusia? No sé, pero... Cloud, creo que me estás engañando, tío. Este edificio es... El Congreso de Estados Unidos. Totalmente, ¿no? O sea, te he dicho que fueras... Mira los coches. Es de policía, tío. Esto no es Rusia ni... Vaya estafa más grande. Pero bueno. Lo que tú digas. En Rusia estamos... Bueno. ¿Qué tal si te alejas de ese sitio? Se me ocurre. Vete aquí a lo mejor. Qué poco alcance tienes de correr, ¿no? Tiene repetidores de comunicaciones repartidos por esta zona. Si nuestro agente puede acercarse lo suficiente, podrá interrumpir el sistema de comunicaciones del enemigo con las claves de cifrado que obtuvimos de sus datos. Está todo más lejos de lo que parece. Pero vamos a ir campeándoles esta zona tal que ya. Y voy a hacer una ruta alternativa, cosa que tal vez no debería hacer con Koenig, pero me encanta liarla. Como es invisible, lo mando a los peores sitios. Por ahí no, parece que estén. Y al resto vamos a la puerta donde descaradamente tenemos una posición buena para defender. Sí, que están dentro, están dentro. Sí, sí, ya me lo creo. Murdock. ¿Qué te parece el coche este? Te da una visibilidad, yo creo que defente, ¿no? Quédate apostado y no te muevas. ¿Y si enviamos a los robots delante, como idea? Pero ya verás como ahora van a ir por aquí, o alguna historia rara, o van a buscarse alguna ruta alternativa, pero como acabarán yendo para allá, voy a defender esa zona. Generalmente no es mala idea del todo. ¿A que no...? Oye, ah, Pedersen, no me hacías caso. Mira, delante de la puerta directamente, me parece estupendo. Para el siguiente turno darles la sorpresa. Okamoto, líder y con tus cosas de líder, pues aquí detrás del coche también. Espero que el coche ese ya esté explotado, como tal parece. Y ahora... Lucha mental, tío. Espero, por favor, que haga lo que creo que haga. Que haga lo que creo que va a hacer. Lo de lucha mental, que sea poseer a la gente. Que seguro que los del sol, como tienen cosas de estas de que se han modificado genéticamente, van a tener alguna forma de luchar contra el control mental o alguna cosa así seguro, como tengo yo, la verdad. A ver, se me ocurre. Detrás del edificio la partida continúa. Hay un jardín con un sitio para subir a la zona de captura súper descarado. O sea, que esta zona de aquí que no estaba teniendo en cuenta, debo tenerla en cuenta. O sea, que Okamoto... Primero vamos a ver por qué vamos a ver enemigos. Estoy casi seguro... Luego te voy a tirar una movida de estas, a ver qué... Emite sonidos que atraen al enemigo. ¿Funcionará contra los humanos? ¿Contra los alienígenas? A lo mejor sí, pero contra los humanos va a ser como raro, ¿no? Vamos, vamos a lo que quería hacer, que es el gancho. Y vamos al tejado, ¿no puedo ir? El tejado de esta partida hace mentira, no es una zona a la que puedas acceder. Pues tiene decoración y cosas como si fueran coberturas. Tal vez no estoy suficientemente cerca, vamos a no juzgarlo tan pronto. A lo mejor no estoy suficientemente cerca. ¿Desde aquí te gusta más? ¡Ey! ¡Ajá! Vale, no veía los puntos, pero sí que puedo subir, nada. He hablado demasiado pronto. Y no veo a nadie. Deben estar dentro de la casa ya. Lo más seguro. Pero yo les voy a fastidiar el día un poco, porque voy a entrar... ¡Voy a entrar a lo loco! Vale, están por detrás, como imaginaba, desde el tejado no los he visto. Vale. Creo que el lanzallamas llega hasta esos dos, ¿no? Pues, ¿para qué andarnos con tonterías, pudiéndoles prender fuego ya? Está más activado. ¡Guau! Lo está disfrutando. Bien. Han entrado en pánico, lo cual es bueno. Podría lanzarles una granada, pero el caso es que voy a tener que meterme por el jardín, como estaba suponiendo que tendría que hacer. Ahora, tengo que ver el lanzamiento, porque hay una granada que me está llamando al coche que va a explotar al lado de uno, que también es una opción interesante. Y si no llego... Espérate. Tenemos el lanzamiento milagroso este. A ver, espérate un momento. Wilson, sabes que me encantan tus lanzamientos. Desde que perdiste brazos y piernas no pudiste jugar al béisbol como hacías antes, pero... Con el robot nuevo, ahora sí que vas a poder y lanzar las granadas estupendas, espectaculares. Este es el lanzamiento que quiero. No va a explotar el coche, pero voy a quitarle la cobertura lo más probable al que está ahí detrás. Así que todo, ventajas. Y no me he fijado qué tipo de armas tienen los de Exol todavía. Y no le he quitado de verdad la cobertura, pero casi. Koenig, ¿tienes correo y disparar? Sí. ¿Debería hacerlo? No. Porque por aquí hay cosas que no he visto. ¿Quién más? ¿Harris estás a tomar por culo? ¿Cloud? Bueno, Cloud, no, no. Johansen, en dos turnos no llegas para allá ni de coña, eh. Pero podemos cubrir. De hecho... No los ves ahora, pero a lo mejor los ves luego al otro tonto. Fénix, ves avanzando. Esta cobertura. Cloud, no sé qué hago contigo, Cloud. Por ahora quédate aquí y presta apoyo moral. Y esconde la cabeza. Koenig, te tengo súper alejado de todo. Meterme por ahí dentro no ha sido la mejorción. Técnicamente podría correr y disparar y ataque rápido y a lo mejor lo mato, pero puede que no. Y moverle ahora lo van a hacer que le descubran lo más seguro. Puedo ir al tejado, claro, como tengo... Uh, esto va a ser una buena movilidad. ¿Por qué no? No me va a ver el de abajo, estoy muy en medio. Y en el siguiente turno lo tengo en un sitio que es bastante... Que puede llegar con correr y disparar seguramente a casi todo el mapa. Ahora veamos qué hace este. Solamente ha dejado una en guardia, lo cual no es ideal. Pero está un poco lejos. Pero creo que lo que tiene la espada es un lanzamisiles, que ya no puedo usar porque ha corrido, pero... Ah, está corriendo, corriendo. Qué obsesión tienen por entrar ahí dentro. ¡Tú mismo! ¿Cuatro? ¿Cuatro en serio? Todavía está un poco medio derretido del microondas, pero bueno. Tú lo has querido. Vaya. Por ahí aparentemente vienen gente. Uno... Vale, a ese no lo deberíamos haber visto, pero lo hemos visto. Bien. Están lejos, no me importa demasiado. Primero, quiero visibilidad. Okamoto... Súper cobertura de mierda. Pero... Esperemos que no dejemos nadie... Vivo. Guau, cuanta gente. Eso es más gente de la que me gustaría. Prenderle fuego a las cosas, habéis dicho? Sí, me parece muy bien. Uh, un segundo. Harris. ¿Puedo controlar la mente a este tío? Vale, quita cuatro de vida y pierde voluntad y puntería y esas movidas. Vale. No era muy buena esta ventaja. La de control mental de verdad era un tier más alto. O dos, no lo sé. Pero vamos. Que no era lo que pensaba. Pero puedo probar mi nueva arma alienígena. Sin ninguna cobertura en la que ponerme, prácticamente. Hasta seis de daño, el crítico no cuento con que vaya a salir. Así que intentar malgastar al menor número de gente posible. Su cabeza, ¿cómo la ves? ¿La ves bien? Espero que la veas bien. Bien, este tío despejado. Tienen que venir aquí dentro. Buen trabajo. Esto es lo que quería que hicieras. No el cuatro de antes. Pero veo que por lo menos nos acabamos entendiendo al final. Pedersen. ¿Cómo vas de lanzallamas? O si no tendré que hacer el daño colaterales porque va a explotar aquí muchas cosas. Buenos días, señores. Uno, dos. No quemo al tercero. Porque tres tíos en pánico es una idea. Daños colaterales. El coche que explota y que va a ser una risa. Y nada más. Haría dos de daño más seis de daño, ocho de daño. Se quedarían con cuanta vida. Y tiene armas láser, por lo que parece, ¿no? No son distintas, ¿o sí? Que no me estoy fijando todavía. Bueno, ya ves lo que hago contigo. O seis de daño, ocho de daño a esos dos. O sea que me tiraría por el ocho de daño, lo más seguro. O... A ver si otro lanzamiento de granada pudiera explotar esos coches. Y si no disparar normalmente. Disparo normal. 88% de darle, no está mal. Estoy ligeramente en altura. Granada... Me gusta el rango de esto. Me gusta el rango de esto. Pues sí, va a ser esto. Vale, uno de ellos es Medicastro. Primero vamos a explotar cosas porque van a explotar. A ver... Lanzallamas mata a esos dos, seguro. Koenig podría entrar después y matar a lo mejor este de atrás con un poco de suerte. No sé si voy a llegar, pero no sé si hay un quinto en todo esto. Como siempre me he arriesgado de más. Pero creo que puedo hacer que funcione más o menos. Si pudiera asegurar que esto hiciera explotar el coche, estaría bien. Pero voy a hacer lanzallamas, es más seguro. Lo mato con fuego. Vale, dos menos, quedan dos. Koenig, corre y dispara. ¿A dónde te lleva? Hasta aquí. No es un buen sitio. Y en el coche no puso como cobertura porque sabemos lo que va a ocurrir. Granadas. Lo malo es que no sé hasta dónde va a llegar la granada cuando la tire, pero casi seguro que ese debería llegar. Pero... me la estoy jugando un poco, pero es lo menos malo que puedo hacer. Aquí por lo menos tengo una cobertura parcial. Llega justo, como siempre. Y voy a remantar coches nada más que por afición. Y... ah, vale, digo, no han explotado, sí han explotado, sí. Tablo los debería haber dejado que no exploten para si les explotaban en su turno. Pero... explotar cosas es divertido. No me juzguéis. Vale, ¿quién queda? Cloud. Eh... sí, Cloud. Tú mismo. Te voy a dejar la cobertura esta completa o algo aquí dentro. En guardia, con la pistolita, amenazarles un poco en el siguiente turno. Y... Harris... Ya te moví una vez, cierto. Te voy a dejar en guardia por si vienen los asesinados corriendo hacia acá, pero lo dudo. Técnicamente solamente he dejado a este. Ah, hay dos. Hay dos. Y ese tiene lanzamisiles que ya no puedo usar, pero va a venir hacia arriba. Ah, está viniendo por bien. Porque digo, va a disparar a Okamoto, si es que no falla. Es darle una medalla a la gente y la gente se muere. ¡Buen trabajo! Menos mal que no han ido a por Okamoto, que era lo que me temía. Y por lo que he intentado matarlos lo más rápido que he podido. Aunque no ha sido fructífero. Hay más gente ahí. ¿Por qué hay más gente ahí? Ahí se ha ocurrido dos veces. Tiene un fusil de francotirador, no puede correr y disparar, salvo que sea explorador. Nada. Curar... Bien, bien, bien. No ha ocurrido nada. Y ahora explotemos más coches. Espérate. Y ahora explotemos cabezas. Duelo de francotiradores. La cámara me dice que no. Adiós. No puedes. Es que no... Trece de crítico. Santa madre... Espérate un momento, es verdad. Doble toque. No me acuerdo que tengo doble toque. He usado mucho alfa últimamente. Que todavía no he conseguido doble toque. S5... Bueno, da igual. El trece de antes. ¿Quieres una estatua más? ¿Alguna cosa? ¿Un café? ¿Un masaje relajante? ¿Okamoto? ¡Santo Dios! No se paga con dinero esa mujer. Bien. No quiero arriesgarme a correr hasta allí. No tengo tanto rango de correr como esperaba. Y quedarme sin cobertura nunca es una idea estupenda. Así que tendré que... Supongo que... Voy a comprobar una cosa. ¿Daños colaterales explotan en el coche dentro del mismo turno en el que estoy? Es un experimento científico. Es un experimento científico que debería hacer después. Wilson. ¿Llegas a cubrir a la gente para disparar y eso? Sí. Y... ¿Konig también está disponible? Vale. Ahora es cuando. Daños colaterales Pedersen, que se te vea entusiasmada. A ver si el coche explota o no explota. Explota dentro del mismo turno. Ahora lo sé. Seguramente ya lo hubiera descubierto alguna otra vez. Pero... Como siempre... Juego a esto de mes a mes y no me acuerdo de las cosas. Bueno, si tiene 100% de dispararles. Esto es ridículo. Están muchetos. ¿Konig? ¿Unas vacaciones pagas o algo? Vete para acá. Vigila las cercanías. Que ya no son ni cercanías. Estamos medio mapa más para allá, pero bueno. No veo a nadie. Seguramente estén por dentro del edificio alguien que aún no haya visto. Johansen. Te están haciendo el vacío una cosa exagerada. No te lo querían decir para no faltarte... Para que no te deprimieras, pero... Estás muy lejos. Voy a seguir la misma ruta que Okamoto, que sé que funciona. Y subir al tejado. Tener dos francotirados en este tejado se va a pagar... Solo. Y... Hostia. Pueden venir por atrás ahora que lo pienso. Pueden venir refuerzos por aquí. Por zonas que no haya visto. O sea que... A lo mejor vigilar por aquí atrás no es del todo una locura. Así que Harris, con tus superpoderes, quédate aquí vigilando la puerta trasera. Y Cloud... No sé. Sujeta a la estantería que no se caiga. Pues voy a dejar al francotirador detrás. Ahora están veniendo por atrás. Y a ese coche le apetecía explotar. Vale. Lo tenemos. Controladísimo. Vamos a ver que ahora han venido por atrás como me esperaba que fuera a ocurrir. Pero sin embargo están todos muy lejos. Johansen ves abriendo fuego. No tenemos tío a la cabeza. Ah, sí. Lo hice antes. Cien por cien. Cien por cien. ¿Alguno tiene más crítico por algún motivo? No. Pues disparale a ese. Siete de crítico. Bien. Y el otro son... Tiene... ¿Perdona? Ah, gracias. Digo, me está tomando el pelo este tío. Cachondo tú. Mátalo por favor. Que no me gusta lanzamisiles que llevo a la espalda. Bien. Y ahora. Y ahora. Ese coche ya está explotado. Qué lástima. Y una cobertura decente. Si quiere venir a por mí tiene que moverse. Aunque no sé si va a llegar a ver a... A Johansen sin moverse. Pero bueno. Voy a dejarlo en guardia. Cloud. Cloud no va a llegar a tirar una granada. Ah, podría haber llegado hasta aquí. Tal vez podría haberme movido hasta aquí fuera. Intentar dispararle. Y a lo mejor salir con el otro. Y tirarle una granada. Que no sé si llegaría. Pero sin llegar a asomar la cabeza. Voy a quedarme por aquí. En guardia por algún motivo. Y a ver. Okamoto. ¿Tú podrías usar la pistola? No. No llegas justo a ver la cobertura. Lástima. Vamos a intentar. Ver zonas del mapa que no estamos viendo ahora mismo. Como por ejemplo aquí al girar la esquina. A ver si hubiera alguien. Por hacer algo este turno. No hay nadie. No esperaba tampoco ver a nadie. Nunca veo a nadie. Pedersen. Tienes que... Tienes que recargar por obligación. Y siento aquí dentro. Tiene que haber algún grupo que aún no ha salido. Seguro. Así que voy a recargar en el puñetero sitio. Sin moverme. No. Van... La gente va a verse atraída hasta esta posición. Puedo moverme hasta aquí y recargar aquí. Wilson. Tú tienes lo de poder volar, ¿verdad? Porque eso me daría posibilidades de movimiento, yo creo. Interesantes. Puedo llegar bastante más lejos. ¿Qué ruta estás siguiendo para llegar hasta aquí? Voy a enfadar a mucha gente como haga esto. Por aquí a lo mejor es más seguro. Pero... No quiero que me disparen a mi francotirador con mucha menos armadura. Si os digo la verdad. Prefiero seguir una ruta segura y si a este le disparan se puede curar la vida en el siguiente turno. Estoy intentando reducir posibles daños colaterales. A un mínimo permisible. Y ahora... Es cuando voy a enfadar a todo el mundo. Voy a entrar aquí dentro. Pero buscar una cobertura completa y estar infiltrado sin que me vean. A ser posible. Porque tiene que haber algún grupo aquí dentro y sé que tiene que haber algún grupo aquí dentro. ¿Qué ruta estás siguiendo? Oh, no va a haber nadie. Antes oír ruido por aquí dentro debía ser de ahí fuera. Están por aquí. Bueno. No tiene importancia. ¡Ah! ¿A por quién está viniendo? ¿Solo cuatro en serio? ¿Por quién estás...? ¿Qué estás haciendo con tu vida? No... No la tires por la borda. No te canses de vivir. Todavía tienes muchas cosas que hacer. Madre mía, qué deprimente. Se está suicidando. No sé para qué te he movido aquí, Wilson. ¿Querés celebrarlo con un Falcon Punch? Todo el mundo ha subido de nivel, ¿no? Al máximo. Pues un Falcon Punch. Tiene que haber metido un Falcon Punch al que está a tomar por culo de lejos. ¿Qué más? Un Falcon Punch nunca es una mala decisión. Okamoto ya quita más que eso. Cuando le apetece, sí, pero... Confiamos. Y a este le voy a decir. Hola soy Edu. Feliz Navidad. Aquí parece un sitio acogedor. ¡Hola! A que no te lo esperabas. Abre la boca y di a... Y el resto supongo que en guardia no estáis mal. Cloud sigue sujetando... Esto de aquí. ¿Por qué no? No. Yo creo que aún queda un grupo por respawnear. Seguramente va a estar en el otro tejado o por esa zona de ahí en la que no tengo visibilidad. Pero bueno. Ya mandaré a alguien un día de estos. Mientras tanto voy a probar la baliza de imitación. Totalmente porque sí. ¡Chicos! Hay cosas muy interesantes ahí. Ir a por ello. Aunque sé que no hay nadie en ese rango. Pero yo qué sé. A ver qué hace. No hace nada. Pensaba que tendría algún efecto así especial, pero bueno. Pedersen, nos toca explorar porque se nos han perdido un grupo de enemigos por lo menos y no sabemos dónde están. Así que busca. Seguramente estén aquí en el piso este de arriba o algo. ¡Oh, ahí! Hola. ¿Tú lo has querido? Ay, no lo he matado del todo. Pero es un francotirador, no me preocupo. Parece que es el último refuerzo enemigo, comandante. Debemos aguantar un poco más. ¿Dónde es? Ahí. Oye, falta de respeto. ¡Ah, joder! Dos arriba. Bueno. Tengo para repartir. Buen crítico. ¡Tres arriba! Mi robot puede volar. O sea que a mí me da igual. Y esto... Gente dispara dos veces. No sé si lo habéis pensado bien. Tú, tienes mucha vida. Todos tienen 100% de aciertos. ¿Y a quién le disparo? ¿Quién me cae peor? Tú me caes peor. Te me has cruzado. Tienes más vida. Es un desafío. ¿De qué estoy hablando? No es un desafío. Nunca ha sido un desafío. Y al que tiene poca vida para asegurar la muerte... Y el otro es para ti. De verdad, no saben dónde se meten. No, espera un momento. Que tenemos un... Tenemos aquí un enfrentamiento en plan mexicano. Ahí todo el mundo disparándose a todo el mundo en el tejado. Y quiero ver cómo termina. El pedazo me está aquí... Me está cortando la película a la mitad. Buen trabajo. Y tiene doble toque, pues... No voy a poder hacer nada. Pero buen trabajo. Estos dos, la resolución va a ser... Intento capturar a uno de Exalt solamente para que se vea que no se puede. Vamos a ello. Porque no lo he mostrado nunca, yo creo. Sí y... Me ha salido un logro, pero esta vez sí que ha aparecido en pantalla. Los había desactivado, estoy casi seguro. ¿Qué más da? ¿Me han dado un logro? No lo había hecho nunca. Ah, es que más da. Eh... Exalt. No les gusta que les captures. Y ahora que nos hemos enfadado los unos con los otros... ¿Me vais a decir dónde está vuestra casa? Porfa. Vale ya. Decirme a dónde tengo que ir. Si no, lo juro que saco una moneda y la tiro al aire. ¿Dónde tengo una moneda? Ahora la saco. Decirme dónde está. Diría que no había visto nunca una operación tan bien hecha. Excelente comandante. Favor que usted me hace. Eh... Todo en un día de trabajo. Hacemos lo que podemos. Bien, me han dado... Me han dado dinero, creo, me parece. Y... Más cosas que vender. Siguen teniendo armas láser, como ya había dicho antes, pero bueno. Indicación completada. Recalculando posibles ubicaciones de complejos de Exalt. Impresiones encubiertas. ¡Ey! No está en Egipto. ¡Hijos de perra! Os lancé un satélite, cabrones. Está en Sudáfrica. Porque en Nigeria ya sé que no. Así que me han quitado Egipto. Como me llegan a quitar Nigeria, me da algo aquí. Está en Sudáfrica. En el único sitio que había lanzado aquí... El... Joder, Sudáfrica, tío. El único sitio en que había lanzado satélite. Un satélite perdido, yo creo. Espérate un momento. Si está... Ay, tenía que haber ido por Sudáfrica. Me cago en todo. Si está... La base de Exalt en un país... Donde hay un satélite lanzado... ¿Me abandonan? ¿O si los libero de Exalt siguen conmigo? Por no haberles acusado en falso. Porque eso no lo sé. Nunca he terminado con la base de Exalt. Esto va a ser la primera vez. Con muchas cosas, pero bueno. Pues... El próximo día lo comprobaremos. Supongo. Bueno, sí. Sí. El próximo día lo comprobaremos. Porque... La base de Exalt me parece que no hay tiempo de espera. Pero... Si hay tiempo de espera, si no... La semana que viene... Ya el mismo. Exalt. Eh... A por ti que voy. No en Nigeria, pero en Sudáfrica. Se parece, ¿no? Confusión... Entendible... Perfectamente, ¿no? Nada, ¿no? Me han abandonado ya los de Nigeria. Así que no sé para qué me meto excusas. Próximo día. Sudáfrica. Lo que me temía. Que iban a estar en el sitio cuando había lanzado satélite. Pero ya veremos si me abandonan o no me abandonan. Nos vemos la semana que viene. Semana que viene. Próximo día. Tal vez la semana que viene. Tal vez el mes que viene. Tal vez nunca. XCOM. EnemyCookicin. Movidas y traiciones y... Situación geopolítica y esas cosas. Acusar a gente en falso siempre es divertido. Nos vemos el próximo día. ¡Adiós!